Compete, yo, Uli Santi, chill, de Providencia, New York City, no trae, conil, esperamento, el arameño. Yo la lumbro, lo ciego, después lo asumbo, cuando los peatos reventao, trampante, cojo rumbo, en mi camino, lo que suena son tiros, en este clavo, con el king de Nueva York, le que compiro, de Providencia, hasta la gran manzaja, cojo ganas, como va a realizar licencia para matar, otro no te puede enterrar, el futuro está seguro, va a chocarte con un muro, mi tiempo va a rotar, con lo que no te lo hace, y los patrocinos, poco pronto, se pregunta, ¿quiénes son? Tres, ¿por qué? Está preparado para la elección, te asumieron, presta tensión, que me quedo con el no, en la piel de estos cabrones, rapiendo, somos los povos, estoy en el medio, juntos somos los covos, tengo mis padres salvados, en este juego, mira, como me hago, momo. No, y Santi, no trae, con el temperamento, si te molesta, bernudo, donde estamos, yo lamento, llevamos años en este juego y por ti lo siento, que te quitamos el puesto y ahora vamos por el reto. Y no traes temperamento, si te molesta vernos donde estamos, yo lamento Llevamos años de este juego y por ti lo siento Que te quitamos el puerto y ahora vamos por la región Providencia, el rey de la batalla con el rey de Nueva York Aquí le metemos un pescozo a King Kong si viene de Japón En mi gallegón yo no sé compartir algunas veces Tengo que robarte los un días antes que vendí Perdóname si te traigo la muerte No te preocupes que tú vayas a comprar este gorrito pa' ponerte suerte Con lo que está pasando, cierra bien la puerta que te puedo tirotear cagando Como viste soy un pendejo callao, te dormiste y te levantaste en un cuadrito pintao Eso te pasa por ser tan barato, nega yo te mato con el 4-5 explotando del sobaco No es mi culpa que no uso la cabeza y el pensamiento de estar muerto me interesa No me pregunte por qué soy tan malo, quizá porque cuando chamaco y a mi padre muerto Muy santi, no traes temperamento, si te molesta vernos donde estamos, yo lamento Llevamos años en este juego y por ti lo siento Que te quitamos el puerto y ahora vamos por el resto Que te quitamos el puerto y ahora vamos por el resto Te respiran, si me miras mal te espiras, muchos contra mi compiran pero no me dan la liga y me lo ahorran Que tú firmado con tu corio activado, que te deja reventado, canto es mamado Por eso hay que estar desesperado, con fuertes repos que no están sonado Yo me he fracasado, no se me agiten, que por más que hoy merecen el malo no se me multiplica Dame pa' este mes pa' que veas como pego hasta en Costa Rica Pero ya ve más y ya tu ganales como la clica, yo sé que lo explica, si te duele grita Luis San tiene osceta y temperamento, de providencia en crisis somos los más violentos Santo Domingo, Puerto Rico con la mano arriba, un conclavando, no aceptado y te brida Temperamento, el rey de la batalla, cadena perpetua, 25 años de mi vida The real game, oíste, el verdadero rey de Nione, con el rey de la batalla Luis San Rico, N-O-Z y Machete Music El árabe, el terrorista de lo ritmo, en cadena perpetua Pa' que la competencia vaya, ya tú sabes la que hay Santo Domingo, Puerto Rico, prudencia de poesía